Hola, cariño. Hola. ¿Puedo preguntarte algo? Lili y Marshall creen que no entiendo las indirectas que me hace sobre un compromiso mayor. Tú me lo dirías directamente, ¿verdad? Por supuesto. Creo que puedo ser más directa que eso. Gracias. Oye, estaba limpiando el apartamento hoy y salió esto. ¿Debería conservar este vestido de novia o crees que jamás lo voy a necesitar? ¿Debería conservar este vestido?